Nuestra escuela, Luis Ambrosio Concha, es municipal y está ubicada en un sector rural de la comuna de Hierbas Buenas, donde el índice de vulnerabilidad de nuestros niños es más de un 95%. Hace más de 18 años que Fundación CMPC nos apoya para mejorar los aprendizajes de nuestros niños y actualmente tenemos el mejor promedio CIMSE en lenguaje y matemática de la provincia. Fundación CMPC, 18 años apoyando la educación de los niños.